En el sector de Vallazolano se llevó a cabo una reunión con la Defensoría del Pueblo con el propósito de escuchar a la comunidad. ¿Por qué allá se hacen inversiones y acá no? Esa es la excusa que ellos plantean. A la señora alcaldesa se le planteó una situación que nos podía facilitar unos ingenieros, nosotros unos costales para nosotros llenados de arena y estamos dispuestos a eso. Y que ellos nos vayan orientando para nosotros y ir haciendo una especie de puro de contención en la zona más clínica y hasta hoy eso no ha sido posible. Expresan los habitantes de este sector que es bueno que el Defensor del Pueblo conozca las problemáticas de estas comunidades, por lo que el acompañamiento de las entidades gubernamentales no ha sido el mejor. En materia de educación la escuela está demasiado mala y el municipio no sé qué está pasando con él que en verdad no le está parando volada a la escuela de Vallazolano. Y frente a los niños, pues nosotros como habitantes del barrio de Vallazolano nos gustaría que acá en el barrio tuvieran los niños algo para ellos recrearse. Porque hay madres que en verdad les da difícil como llevar a un niño a veces, ustedes saben que nos toca cruzar el río y cruzar un río con niños es demasiado peligroso. A veces uno quiere estar compartiendo con sus niños una parte recreativa, no hay un parque, entonces no tenemos cómo estar un rato con los niños. Una tarde, en vez de uno pasar al otro lado, a Quito, acá podemos hacerlo también con nuestros niños. Hoy ustedes, frente a las cercanías que tienen al frente de la ciudad de Quito, las entidades que vienen en materia del Estado, ¿se sienten ustedes abandonados frente a esta cercanía que se tiene, esta comunidad con la sociedad municipal del departamento del Chocó? Pues sí nos sentimos abandonados porque en verdad nosotros acá nos miran en tiempos de política. ¿Qué van a hacer? Van a hacer. Y cuando ya llegan a donde van a llegar, el barrio de Vallazolano es zona de alto riesgo y no nos paran bola. Solicitan a la Defensoría que sirva como garante de las comunidades frente a unas entidades que no están cumpliendo con las exigencias de la misma. Es una visita histórica, indudablemente, para la Defensoría del Poderlo Regional. Es un honor estar con la comunidad Avenida Bahía Solano. Esta es una comunidad que tenemos muy cerca, pero también en ocasiones frente a su problemática muy lejos de Quibdó. En ese sentido, la Defensoría ha venido acá, con Defensoría en tu barrio, a conocer de cerca sus vivencias, sus inquietudes, sus preocupaciones. También hemos convocado a la institucionalidad para que pueda responder directamente a esas preocupaciones comunitarias. Y como órgano de control vamos a acompañar a la comunidad en la visibilización de sus problemas, pero también vamos a exigir respuestas a las instituciones concernidas, a quienes tienen la obligación de comprometerse y más allá de la promesa, actuar en beneficio de estas gentes. Pues hay quejas muy sensibles que no tienen ningún tipo de justificación, que no hayan sido atendidas en muchísimo tiempo para la gente que vive en la Avenida Bahía Solano. Insisto, es una comunidad que geográficamente queda muy cerca a Quibdó, pero frente a muchos de sus problemas la sentimos muy lejana. Y lo que queremos es acercar esta comunidad a lo que es la ciudad de Quibdó realmente, a sus instituciones, a quienes tienen la obligación de generar condiciones de vida más adecuadas, desde el punto de vista de servicios públicos, llámese educación, salud, energía eléctrica, el mismo tema de la contaminación, la erosión, que como ustedes pueden apreciar se está llevando literalmente esta parte del municipio de Quibdó. En ese orden de ideas es la preocupación que nos llevamos de acá, estamos muy contentos de compartir con la hospitalidad de esta gente, pero también tiene este que ser un compromiso de todas y todos, una apuesta integral desde lo institucional que nos convoca, nos concierne también como órgano de control para que pueda revisarse, para que pueda escucharse la voz, el clamor de esta comunidad y más temprano que tarde puedan llegar las respuestas que permitan avizorar un futuro distinto, un futuro mejor. José Kleiner Palacios, CNC Noticias. Gracias. 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 Gracias.